Este sábado el Centro Democrático presentará al Congreso el proyecto de la doble instancia con retroactividad para altos funcionarios del Estado, una propuesta que beneficiaría, entre otros, al exministro Andrés Felipe Arias, pues su condena tendría que ser revisada. El 3 de julio del 2014 la Corte Suprema de Justicia condenó a 17 años al exministro Andrés Felipe Arias por las irregularidades en el manejo del dinero de agroingreso seguro. La sanción quedó en firme. Cuatro años después se creó la doble instancia para aforados, es decir, el derecho a la revisión del fallo inicial antes de quedar en firme. Lo que busca ahora el senador Álvaro Uribe es que esa segunda instancia sea retroactiva. Si la propuesta es aprobada por el Congreso, la Corte tendría que revisar el fallo contra el exministro Arias. El gobierno, el Centro Democrático y otros partidos defienden la iniciativa. Recordemos que la doble instancia es una garantía que tienen todas las personas en todos los estados sociales de derecho, razón por la cual inclusive la propia Corte Constitucional ha dicho que es necesario garantizar la doble instancia para los aforados que están por fuera de esa garantía. Quisimos siempre y queremos que sea retroactiva. ¿Por qué? Porque no es justo quienes no la tuvieron que no la tengan. La doble instancia no quiere decir que se revoque en sentencia, ni más faltaba, que se revisen. Yo recomendaría al partido de que vote favorablemente ese proyecto, sin hacer consideración a nombres. Pero otros partidos anuncian desde ya su voto negativo. Se lo dijimos en la cara a la ministra, es una vergüenza que el gobierno plantee un proyecto de ley con nombre propio, hecho de la medida de la impunidad de Andrés Felipe Arias y que favorecería además a los paramilitares. La doble instancia con retroactividad resquebraja la institucionalidad de justicia en Colombia. Se convierte en una amnistía para corruptos, para políticos y masacradores. Por ahora, la bancada uribista tendrá que buscar un acuerdo político para sacar adelante esta iniciativa que beneficiaría a todos los aforados condenados y que no tuvieron ese derecho. Ministros, senadores, representantes a la Cámara y magistrados.